Marta Sepúlveda, una mujer que sufre esclerosis lateral amiotófica desde hace tres años, es la primera paciente con un diagnóstico no terminal que accederá a la aplicación de la eutanasia en Colombia el próximo domingo 10 de octubre. Si bien en Colombia la eutanasia es legal desde 1997 para pacientes de enfermedades terminales, Marta Sepúlveda accedió a ella luego de un fallo de la Corte Constitucional, el máximo tribunal del país, que amplió ese derecho para otros casos. El fallo incluyó a aquellos pacientes que padecen una enfermedad que les provoca intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave e incurable, por lo que pueden recurrir a la eutanasia, un procedimiento que pocos países han querido discutir. Aunque para Marta su condición no ha sido impedimento para ser feliz, ella tiene un panorama claro de la vida que le queda, por lo que no se priva de comer lo que se le antoja o de tomarse algunas cervezas de vez en cuando para amenizar las calurosas tardes. Es católica, pero dijo que está tranquila por haber tomado su decisión, dado que no tiene reproches. Tampoco ve como un pecado haber optado someterse a este procedimiento clínico. Además, asegura que Dios no la quiere ver sufrir. Marta Sepúlveda se someterá a una eutanasia y será la primera sin una enfermedad terminal. Desde que este procedimiento se reglamentó en 2015 en Colombia, se han aplicado 157 inyecciones, de las cuales 26 han sido en lo transcurrido del 2021. Gracias por ver el video.